Estaba en quinto grado de primaria cuando nos empezaron a hablar acerca de Sueño 2, que nos iba a ayudar económicamente. Cuando ya estaba en sexto grado vinieron los patrocinadores, la familia Simons, nos hicieron su primera visita y mi promoción es la primera. En el 2007 es la primera que es favorecida con estos fondos. En lo largo de esos seis años que ha podido estudiar aquí, siempre ha demostrado bastante responsabilidad, bastante dinamismo y sobre todo el amor a la naturaleza y al medio ambiente. Creo que eso, conjuntamente con la enseñanza de los docentes, la formación de Carol mismo ha hecho que Carol sea una de las primeras alumnas de esa institución educativa. En sus estudios siempre ha sido aplicada. En la casa era bien respetuosa, le gustaba cuidar las plantas, los animales. Ya había una inclinación que pasa a la naturaleza. Siempre la institución como tiene su huerto siempre estaba ahí presente. Íbamos a jugar en el bosque, tenemos un bosque natural. Y ahí pasábamos gran tiempo con mis amigos, no mis compañeros. Incluso con nuestros profesores íbamos ahí a hacer clases algunas veces. El programa Sueño 2 es un programa que contribuye a la mejora de la calidad educativa. En la cual se articula la educación con la ecología, con la parte productiva. También se empezó a trabajar con proyectos de conservación de recursos naturales. Tal es el caso acá del bosque escolar de los niños. Tenemos también un programa, lo que es el programa de becas y media becas. Que se les otorga a manera de incentivos económicos a los alumnos que más destaque académico tienen. En la primera promoción que se alcanzó esta beca se alcanzó a tres alumnos. Entre ellos está la alumna Carol Castillejos. Ella tiene una beca desde el año 2008. Tengo un abuelo que trabajaba con ingenieros de pro naturaleza. Y siempre me interesaba lo que hacían, cómo era su trabajo. Y bueno, cuando hice un test, cuando terminé secundaria. Mi prioridad era medicina, en la segunda ingeniería ambiental. Así que ingeniería ambiental era lo mejor que pude haber elegido. Y hasta ahora me gusta la carrera, me gusta bastante. Desde un principio me gustó y mientras más la conozco más me gusta. Y siento que es la mejor decisión que he tomado. El sueño 2 fue como que una forma de abrirnos una nueva perspectiva, una nueva realidad. Las familias no podían solventar todos sus estudios hasta el quinto de secundaria. Y mucho menos terminar una carrera o empezarla siquiera. No estaba en mente de ninguno de los chicos, no terminar y estudiar algo más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!